Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Nos encontramos realizando totalmente vivo esta transmisión especial desde la calle 16 de septiembre entre la iglesia de Nuestra Señora de la Ascensión y el Mercado Benito Juárez en donde en estos momentos está dando a inicio este desfile, este desfile folclórico en donde están participando danzantes de distintas partes del país quienes se han dado cita en este municipio de Papantla y es que déjenme le cuento que el estado de Veracruz, precisamente lo que es Veracruz Puerto y Coatzacoalcos actualmente es la sede del encuentro nacional número 51 de maestros danzantes y bueno, Papantla fue designada como sucede de este importantísimo evento y es por ello que el día de hoy nos visitan maestros de danza y danzantes de diversos estados de la República Mexicana desde Aguascalientes, Zacatecas, Sinaloa y demás ya para qué le platico son varios danzantes aproximadamente unos 600 los que pues acudieron a esta ciudad de Papantla y bueno, para ofrecerle una muestra a nuestra ciudad pues decidieron caminar por las calles de la ciudad lo que va a ser prácticamente el primer cuadro y bueno, allá al fondo se escucha parte pues de la animosidad que predomina en esta bella noche de domingo ahorita en un ratito más nos vamos a mostrar el resto del contingente y vamos a practicar también un poco más de lo que estuvieron realizando estos visitantes de nuestra ciudad a lo largo de todo el día ya que pues llegaron a muy temprana hora y han estado recorriendo los principales centros turísticos de nuestra ciudad han tenido la oportunidad de empoparse de nuestra cultura y hace un rato por ahí platicábamos con algunos de los maestros y bueno, muy emocionados sobre pues lo que han experimentado a lo largo de este día y me decían, ¿saben qué? queremos aprender un poco más de la cultura, de las tradiciones sobre todo pues en lo que les concierne a ellos que son las danzas y esto me decían es que también queremos replicarlo en nuestros estados de origen y bueno, hasta el momento pues los resultados han sido esos pues muy, muy emotivos Rocío Moreno de Layos un saludo saludos para el maestro Anastasio Tiburcio claro que sí dice desde Zacatecas desde Zacatecas nos están viendo un saludo hasta aquel bello lugar María Altagracia García Reyes saludos Francisco Pérez saludos desde la Ciudad de México claro que sí amigo igual nosotros desde Popantla te mandamos un afectuoso saludo que bueno que están siguiendo esta transmisión conforme vayan avanzando como les decían un ratito más vamos a procurar hacer más tomas sobre pues el todos los contingentes que vienen detrás Orlando Fuentes también amigos saludos muchas gracias por seguir esta transmisión y vamos a seguir avanzando porque el punto de partida precisamente es ahí donde yo les decía en lo que es esquina centenario con 16 de septiembre la contra esquina pues ahí con la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y el mercado Benito Juárez vamos a alzar un poco más la toma para que usted vea que larga es la la fila Luis Segura saludos de Toluca gracias amigo estamos llegando hasta Toluca eso es bueno para que pues también tengamos la oportunidad de mostrarles parte de lo que de lo que hay en nuestra gran ciudad de Popantla Veracruz y bueno por ahí tenemos una luminosidad y pues si nos nos interrumpa un poco la toma pero así las cosas y bueno como les decía vamos a alzar un poco la toma para que usted vea o tenga una idea de que como todavía sigue saliendo personas desde allá atrás para integrarse a esta amplia columna de danzantes bueno pues las luces de este coche como que si no no permiten que se aprecie bien el fondo pero bueno ahora si claro que si Rocío Moreno de Leaños cultura viva la de mi querido Popantla Veracruz así es la cultura totonaca una cultura vaya que tiene diferentes matices culturales y que pues le dan gran significado a muchas cosas de pronto que de pronto pues nosotros actualmente lo dejamos pasar a segundo término pero por ejemplo para la cultura totonaca ustedes saben lo importante que es por ejemplo la naturaleza la familia los elementos esenciales de la vida y bueno vamos a comenzar a movernos para pues llevarles a ustedes los pormenores de este gran desfile de danzantes y de maestros sanzantes también que como le repito pues están en un congreso nacional que se lleva a cabo como sede principal en el puerto de Veracruz y Boca del Río pero Opantla ha sido designada como sucede y bueno pues aquí estamos viendo a los amigos que conforman y encabezan esta delegación mientras aprovechamos esta pausa y bueno ahí vemos los pasitos la la polka claro que si lo sigo muy segura su querido cachiquín su querido cachiquín aquí sigue aquí está viviendo sus tradiciones y siendo un gran anfitrión de nuestros amigos sanzantes y veo que al final todavía está la la columna hasta la esquina no sé si siga si vayan a salir más personas pero bueno vamos a ver aquí un tantito un poco con nuestro amigo Daniel Villegas Daniel de Valle de Veracruz por favor Daniel de Valle perdón Daniel de Valle Hernández así es este amigo pues bueno háblanos un poco sobre tu experiencia el día de hoy aquí en Papantla y qué es lo que están haciendo también en el estado de Veracruz pues bien estamos muy agradecidos muy contentos con Papantla el cual se dirigió como sede este 51 Congreso Nacional para Maestros de Danza el Congreso del Instituto de Investigación y Discusión de la Danza Mexicana el cual todo el día de hoy bueno desde temprano llegamos nos recibieron en el parque temático donde nos tuvieron conocer un poco la experiencia de lo que es explorar la práctica con los abuelos escuchar la experiencia de historias de vida luego cuando dijimos sobre el Museo del Algodón subimos posteriormente a lo que es la zona arqueológica que está aquí y luego llegamos aquí para que nos conocieran un poquito de la arqueología de la gastronomía de la cultura de las tradiciones de Papantla del Arte y el día de hoy estamos ahorita viviendo precisamente el desfile nacional de delegaciones donde participan desde Aguascalientes hasta Zacatecas como parte del agradecimiento para toda la gente que nos recibió aquí en Papantla del Arte oye ya escuchamos desde la mañana están aquí pero vemos que están con mucha energía porque se oye mientras que está la fiesta en grande así exactamente yo creo que es parte de lo que nos significa a los mexicanos somos orgullosos de celebrar nuestras raíces nuestras tradiciones y esto que nos da identidad cultural en lo que vamos a compartir con toda la gente de aquí de Papantla ok muchísimas gracias y bienvenidos bueno pues ya escucharon las palabras amigo que tal cual es tu nombre Víctor Manuel Torres de las que desde donde nos visita del estado de Chiapas ahora vamos un poquito más para acá porque como que la bocina tantito nos dice el sonido pues díganos coméntenos cuál ha sido su experiencia el día de hoy aquí en Papantla ha sido maravilloso ver primero que nada el trabajo que desarrolla en la comunidad del centro del centro hay como se llama el centro del ajín y la pues el cuidado y la la atención que que tienen para el público de nuestros valores nuestras riquezas que son maravillosas perdón me decía hace rato su nombre Víctor Manuel Torres Velázquez de donde nos visita desde Chiapas desde Chiapas ha encontrado algunas coincidencias de nuestra cultura para con la suya claro tenemos muchas coincidencias por supuesto la cultura maya la que viene de la de la cultura tolteca y y forma parte formamos parte de todo este conglomerado cultural y que se va desarrollando por todo el sureste ¿ya ha tenido la oportunidad de ver algunas lanzas de nosotros? claro si ¿y cuál le ha parecido la más llamativa? ¿cuál le ha interesado más? una de las impresionantes que deja nos deja muy satisfechos de nuestras raíces es los voladores de papanta la danza de los negritos o sea tienen un un contenido espiritual que cultiva la madre tierra que prodiga la madre tierra que eso lo que nos ha desvinculado de alguna manera en estos tiempos que ya no cuidamos la naturaleza que es parte fundamental de nuestro desarrollo sabemos que pues es tal vez muy pronto para para preguntarle ¿no? o para que haya podido apreciar en su totalidad pues todo lo que hay aquí en nuestra ciudad pues ha sido menos de menos de un día pero en su opinión ¿qué le parece Papantla Veracruz? maravilloso me gusta la su gente la forma como cuidan todo lo que es el desarrollo tradicional que se da del pueblo se palpa pues se siente como la gente goza goza de lo que tiene ok muchísimas gracias muchísimas gracias por su tiempo y bienvenido bueno seguimos acá haciendo el recorrido para que ustedes vean aquí pues ya se está armando la pachanga poco a poco y bueno pues ya aquí esperando a que continúe este recorrido amigos ¿de dónde nos visitan? de Chihuahua de Chihuahua saludos de Chihuahua ok ¿qué les ha parecido mi ciudad? excelente gracias gracias por recibirme muy bien oigan este algún ya han apreciado algunas danzas aquí de la ciudad bueno de la región no sé cuál les ha este gustado más todas ¿creen? tienen un increíble maravilloso es una cosa muy bella poder vernos todavía y que la sigan respetando y que la sigan difundiendo es maravilloso todo lo que tienen aquí ok desde temprana ahora están aquí en la ciudad así es desde las 8 de la mañana vienen directamente del puerto donde se está llevando a cabo pues el evento principal ¿no? sí señor ok este ¿y qué les ha parecido la ciudad? así ya haciendo cierto preguntándole directamente muy linda muy interesante con mucha historia con mucho amor mucho calor sí ¿calor de qué tipo? que no es cálida que no es cálida que no es cálida que no es cálida su gente muchas gracias ya oyeron los papantecos somos muy calientes gracias yo creo que también por allá por sus rumbos ok pues muy bien muchas gracias bienvenidos pues ahí está para que vean ahí están con todo el ámbito les digo desde las 8 de la mañana que están aquí Coahuila y bueno de Coahuila ¿vienen ustedes de Coahuila? ahora sí que vamos a juntarnos en los juritos porque pues a ver pues a ver yo a lo que me digan yo aquí me acomodo sonríele bonita pues bueno pues un saludo hasta por allá ¿no? hasta saludos para que vean que aquí andan que no andan en otros lados pues bueno ¿qué les ha parecido la ciudad? muy bonito muy hermoso muy amable ¿la comida? bueno muy interesante ¿la comida? ¿qué fue lo que le gustó de la comida? pues el pollo comimos pollo en mole ah el molito yo lo resumo con esto Veracruz lo tiene todo eso sí eso sí eso sí muy amable muy amable muy cariñosa un recibimiento muy bonito y le estamos muy agradecidos claro si somos todos por acá nos gusta nos gusta recibir mucho a los turistas el café es exquisito también el café órale oiga ¿qué representación trae? o sea la indumentaria que trae usted un indio de la tribu Kikapú se encuentra al norte del estado de Coahuila a frontera con Estados Unidos por eso la similitud como los apaches precisamente porque hay este intercambio cultural entre la frontera de ellos y la de nosotros oh perfecto y a propósito y aprovechando que pues veo que pues usted está muy metido en este tema habrá encontrado usted en su recorrido que sea por la mañana allá en la zona arqueológica y el parque temático alguna similitud con su cultura algo que podría emparentar a ambas culturas como que definitivamente tiene que ver con la parte de la religión con la parte en donde nuestras creencias se vuelven expresión a través de nuestra comida de nuestros colores y nuestras formas ok perfectísimo muy bien contestado se ha ganado usted una también gracias gracias y bienvenidos y bueno órale y aquí hola desde la ciudad de México claro que sí nuestros amigos en la ciudad de México y pertenecen al grupo de o sea de 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 ok perfectísimo exactamente del carnaval de Chimalhuacán del carnaval de Chimalhuacán así es y es así o sea o es como un charros ajá así es ah caray y el de ella es mascarada oh mire ah que mira nada más acá así para que se vea un poquito más nada más ahora sí que la fiu fiu y la vueltecita y la vueltecita no pues para que vean a los amigos de la ciudad de México que también allá pues también tienen su muy buen sentido del humor y bueno preguntarles qué les ha parecido la ciudad de Papantla ay muy bella muy colorida sí colorida hay algo en especial que les haya gustado la cordialidad de su gente sí sí mucho mucho vamos caminando en la calle y nos salieron buenos días buenos días ah bueno es algo que que de pronto en las grandes ciudades a veces se pierde se pierde así es a lo mejor por el ritmo de vida pero bueno así ustedes coinciden con lo mismo o hay alguna otra cosa que les haya gustado la ciudad además de su gente también su comida está muy recalable ¿qué te gustó? sí ¿qué te gustó? los molotes molotes molados sabia elección sabia elección ¿y a ti amigo? a mí el saco huil me encantó perfectísimo también tienes buen gusto compañero tienes muy buen gusto y bueno no a ustedes a ustedes y bienvenidos a ver amigo aquí tenemos a nuestros amigos de Durango de Durango en serio bueno me imagino que ustedes el calor no les hizo ni cosquillas ¿verdad? ¿a poco? es más seco ¿no? y aquí es más húmedo y eso como que de pronto cobra factura en lo físico y bueno preguntarte amiga ¿qué te gustó de la ciudad? nosotros somos de aquí somos los habitores entonces somos de casa ahí están ellos ah perdón es que parece duranguense amiga vaya y le hago ahorita a oscuras pues ya bueno pues sí a ver le pregunto a usted corregimos ¿qué es lo que le ha gustado de la ciudad? pues nada más vimos el parque temático la cumbre y la platita ahí conocimos ¿algo que le haya llamado la atención? no pues no conocí gran cosa el café ¿el café le gustó? bueno que no es la primera la primera persona que me lo hizo en este recorrido que les gustó el café ¿qué o sea amigo? el torito ¿el torito? ah sí potente ¿de qué sabor le tocó? de coco ah pues sí también que el de cacahuate no se queda atrás déjenme le digo déjenme le digo y bueno como bien apunta casi no tuvieron tiempo de hacer un gran recorrido pero en lo que habrán visto ¿creen ustedes que haya la posibilidad de que alguna vez vuelvan a la ciudad? ah claro claro que sí ¿sí? ah sí oiga la indumentaria una vez váyate perfectísimo la indumentaria que traen es una representación ¿de qué? de cuadrillas laguneras de Coahuila y de Durango cuadrillas laguneras sí porque este bueno de hecho el vestido se ve muy 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 elegante realmente o sea eso despertó mi curiosidad ¿cuál es su nombre caballero? Gerardo de León Don Gerardo de León ¿y usted? Daisy Aroña ¿cómo? Daisy Aroña Daisy Aroña bueno pues bienvenidos y muchas gracias por su tiempo acá los amigos también mira también este la representación de este también es igual de cuadrillas de Bagres ¿cómo? cuadrillas de Bagres y el investigador es el propio Emanuel ah mira oye qué bien oye pero sí se ve muy elegante la vestimenta realmente resalta muy la verdad yo no había tenido oportunidad de verlo así pero pero ahorita que lo veo y en las fiestas así grandes en su ciudad también así acostumbran a vestirlo así la localidad de donde todavía se bailan bueno ya no se bailan las cuadrillas es gente francesa entonces pues podrían vestirse de esta manera estas cuadrillas pues ya no ya no se bailan ay muchísimas gracias muchísimas gracias ¿cuál es su nombre amigo? Adrián ¿y usted? Gabriela ok muchas gracias por su tiempo y miren pues ya nos tocó miren aquí les voy a mostrar unos dulcecitos eso iré nada más ah para que vean miren del estado de México ¿de dónde? del estado de México del estado de México presente y bueno aquí vemos a las amigas ¿eh? Mazahuas Mazahuas ah también perfectísimo Mazahuas Otomí Mazahuas ¿qué más? Mazahuas 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 y Arrieros también órale muy bien pues bueno pues un saludito hasta el estado de México por parte de nuestras amigas ¿cuáles son sus nombres? Mazahuas su nombre nombre Malvina Josepio Hilda a ver ahí sí Rosy Rosy también Sonia Ale Arianna ahí se me escapó ¿su nombre? Lluvia Lluvia Violeta Violeta Don Narciso César ahí está Julio Mere Lluís Sila orale pues muy bien para que vean que aquí están no se fueron para otro lado aquí andan recorriendo las calles de Papantla jajaja van acá nuestros amigos ¿eh? ¿de dónde? ¿cómo? también vienen perfectísimo nada más era y nomás allá al fondo y esta representación es de fiesta de carnaval del municipio de Chimalhuacán ah también de Chimalhuacán ya ya adelante llévan ok perfectísimo oh pues qué bueno muy muy llamativo ya 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 quisiera yo irme así de parranda con estos cuates jajaja se ve que traen el ambiente todo lo que dan mira ahí saludos de Monterrey pues allá les mandamos un saludo también a nuestros amigos de Monterrey hasta donde está llegando nuestra señal y bueno pues mira acá el caballero bendito entre las mujeres oye ¿cómo le haces? digo mandar con dos pasa la receta ¿no? ah ¿el bigote? ok bienvenidos bueno pues seguimos aquí con esta muestra folclórica los danzantes de nuestro país el Estado de México también el Estado de México bueno pues creo que la delegación del Estado de México si es algo grande porque pues ya van como tres continentes que vemos y mira allá muy distinguidos se ven ambos y esta es una muestra de lo que pues encontramos de punta a punta a nuestro país un gran folclor y ustedes han venido escuchando las representatividades los significados y vaya es una cosa de resaltar porque a veces no lo tomamos en cuenta y también quiero hacer mención de que pues en estos momentos somos muy afortunados aquí en Papantla porque pues podemos apreciar todo todo este tipo de demostraciones de pues que son parte de nuestra cultura de nuestra historia que hay amiga amiga ¿qué es eso? amiga ¿qué te ha parecido Papantla? es precioso Papantla es de los lugares que pueden visitar y no se van a arrepentir de los mejores lugares que he visitado ¿qué es lo que más te ha gustado de nuestra ciudad? su cultura su gente tan cálida sus paisajes tus calles que las puedes recorrer y no te vas a arrepentir de verdad ok ¿podrías hacer una invitación a las personas que nos están viendo y que no son de aquí para que pues visiten nuestra ciudad? ¿podrías hacer una invitación para las personas que no viven aquí para que vengan a nuestra ciudad? las invito a que conozcan el bello estado de Veracruz en su municipio Papantla es uno de los mejores lugares para recorrer y disfrutar en familia acompañado en pareja o con amigos eso es todo ¿cuál es tu nombre? Casandra Alcantara del estado de México ahí está con Casandra muchas gracias y acá vamos con nuestros amigos ¿qué viene André? Guanajuato Guanajuato oye ¿y la representación que traes? ¿de qué es? nosotros tenemos una danza del estado de Guanajuato que es de Yuriria Yuriria Guanajuato y se titula danza de paloteros ¿y esta danza es para qué significado tiene? bueno esta danza se ejecuta principalmente para las fiestas patronales de justamente de Yuriria Guanajuato ok perfecto oiga bueno es una pregunta que le estoy haciendo a todos ¿qué le ha parecido nuestra ciudad? no pues es una ciudad bella una ciudad bella bonita maravillosa por ahí no es un pueblo mágico estamos encantados de estar en esta bella ciudad ¿cuál es tu nombre amigo? Juan Carlos Larios delegado por el estado de Guanajuato ahí está para que vean a Juan Carlos que aquí anda no andan por otro lado por si les digo que luego vengo aquí está aquí se los cuidamos muchas gracias dejen tantito agarro aire porque pues este recorrido no disculpen pero no nosotros somos profesionales ya tenemos varios años trabajando en esto este amigos ¿de dónde nos visitan? de Guanajuato de Guanajuato ah pues sí oiga pues nos llama mucho la atención pues la indumentaria que traen es para es una representación de es una danza de apaches del municipio de Salamanca para la fiesta de la Santa Cruz en un pueblo que se llama Valquerrilla ¿apaches? apaches ah caray sí es una variante de danza de chichimecas oh perfectísimo y cuántos años tiene ejecutándola o cómo es bueno esta danza ya tiene lo que son ahí en ese municipio más de 100 años de ejecutarse más de 100 años sí y esto me imagino que es para pues las representaciones más importantes del pueblo principalmente para la fiesta de la Santa Cruz la Virgen de Guadalupe y también en fiestas patronales en las capillas de alrededor permítame preguntarle este ¿qué le ha parecido la ciudad de Papantla? muy bien Poza Rica y para mí Papantla siempre ha sido como un nacimiento muy grande porque está en un cerro y la cultura que tiene claro que sí ¿de la gastronomía que les tocó probar el día de hoy? de Sacagüila lógico el mundongo el mundongo eso para para después de una cruz eso hubiera que hay como el torito el mole el mole el mole perfectísimo la asesina también oiga bueno pues si les fue bien el día de hoy cuando venimos es exactamente eso que bueno claro que sí eso es o sea también quisiera preguntarles pues si invitarían a otras personas a que visiten nuestra ciudad de Papantla venir a Veracruz y no venir a Papantla mejor no venir es como no venir ¿verdad? sí exactamente perfectísimo ¿cuál es su nombre amigo? Héctor Burgos Villagómez Héctor Burgos Villagómez José Luis Coaxiló Avila de Puebla Cholula ah perfectísimo muchas gracias bienvenido gracias bueno pues seguimos observando a nuestros amigos que pues vienen ustedes ¿eh? el guerrero el guerrero ándale y por los caminos del sur vamos para el guerrero hoy nomás ajúma la calentaron y que amigo no tiene la caliente ajúma la calentaron hace rato hace rato los amigos del Estado de México me regalaron un mezcalito y tengo una y tengo una pregunta ay caray mira ay dios mío no pues yo porque no pues yo aquí lo traigo todavía me voy a cruzar no 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 imagínense voy a acabar hablando en idiomas ahorita y para qué quieres no 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 aunque te agradezco mucho pero ¿qué es? perdón mezcal también es mezcal hubiera sido un poco de ¿cómo se llama? tuba hay otro bebida que se llama tuba ¿no? de la costa de la costa ah bueno oiga este a ver ¿quién será elegido? a ver usted ¿cuál es su nombre? María Guadalupe Valdés amiga ¿qué te pareció la ciudad hasta el momento? muy bonita muy tradicional muchas cosas que la verdad sorprenden conserva su pueblo mágico así es ¿hay algo en especial que le haya gustado llamado la atención? la iglesia que está con la estatua de un volador de papán que en ese momento estaba volando volando perfectísimo eso me llamó mucho la atención oh que bien que bien este la el traje regional ¿qué nombre recibe? es de tierra caliente así nada más así nada más tal cual es una blusa falda rebozo peineta ok trenzas muy bien aretes de filigrana si collares ok amigo ¿qué te pareció nuestra ciudad? muy muy bonita estamos muy contentos de estar aquí disfrutando de todo ese calor que nos está brindando el estado de Veracruz y bueno estamos en nuestras actividades en el puerto y pues el día de hoy nos tocó venir aquí a Papantla en lo particular nunca había venido y pues estoy muy muy encantado de todo lo que hemos visto pues que bueno esperamos que pues de pronto sea una escapadita y vengan aquí pues ya en plan de visita para que pues puedan disfrutar muchas cosas más que todavía tiene que ofrecerles esta ciudad y bueno muchísimas gracias por su tiempo y que sigan disfrutándose este día ay dios mío ya cuando dije del mezcal comenzaron ya a hablar con palabras mayores hola que tal de donde vienen de hidalgo oh que bien que bien representando el traje de huasquilla como de huasquilla huasquilla de la ciudad de San Sarantolo ah perfectísimo cual es su nombre de la mano Juana Castillo García para servirle y el del caballero José Gabriel Cuevas Sosa para servirle que les ha parecido la ciudad de Papantla bella hermosa lo que hemos encontrado desde que llegamos pues a cada paso vemos cosas diferentes la cultura del pueblo la cultura potonaca que está arraigada y eso es algo muy importante para los pueblos originales ok perfectísimo hay algo que en especial les haya llamado la atención el mural el mural el mural el mural el mural algo de nuestra gastronomía comemos pintos 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 y que tal que les pareció si desde que llegamos muchas tradiciones las raíces la cultura transmitirnos desde que estuvimos hasta aquí y bueno ahí fue algo que nos volverían de visita a nuestra ciudad sin dudarlo regresaríamos a continuar con la ciudad ok perfectísimo muchísimas gracias que disfruten su estadía a la puerta un parito ahí está nada más pues bueno nuestros amigos es de Jalisco ahí está donde comenzó todo la tierra de mariachi de los hombres ándale exactamente de seguida ahí no muchas gracias ya hace rato recién un mezcalito ya lo tenemos paseando todavía le tenemos miedo bueno oye qué opina de esta de esta visita que han organizado para que pues ustedes puedan estar aquí en nuestra ciudad la verdad que muy agradecidos con el ayuntamiento de Papantla por recibirnos y darnos todos los apoyos estamos muy contentos porque es un municipio hermoso lleno de tradición y cultura estamos felices de todo lo que nos han apoyado gracias ¿hay algo que le haya gustado en particular de la ciudad o de la cultura? la comida la cultura las tradiciones todo lo que conservan todavía hoy en día que en muchos estados está muy perdido aquí siguen conservando y es muy bonito tener todas nuestras tradiciones vivas eso es lo mejor muy importante lo que acaba de apuntar porque a veces los mismos no estamos conscientes de ello pero bueno las autoridades tanto municipales como educativas hacen su esfuerzo precisamente para eso para que sigamos preservando nuestras culturas nuestras tradiciones y bueno algo de la gastronomía que le haya gustado pues en realidad todo los platillos son exquisitos la comida es muy rica nosotros también al interior del instituto de danza tratamos de preservar precisamente todas estas tradiciones que hemos llevado tan felidas la gastronomía la danza la cultura la verdad que en conjunto hemos trabajado excelentemente ¿cuál es su nombre? Adriana Ramírez del estado de Jalisco ok muchas gracias gracias caballero ¿qué le ha parecido nuestra ciudad? oh preciosa en realidad veo que tiene una arquitectura los edificios de esta ciudad impresionantes no sé si en Jalisco haya vendedores semifijos de los que se llaman ambulantes aquí los hay pero el gobierno se ha preocupado porque un día a la semana la ciudad se encuentre pues libre de los vendedores ambulantes ¿usted cree que esto sea una decisión acertada para que pues los visitantes como ustedes puedan apreciar la ciudad tal cual? mire es muy difícil de contestar a esa pregunta porque también hay mucha gente necesitada ¿verdad? entonces pues también tienen derecho de vender sus productos que en realidad pues también son productos que digamos mexicanos es una gastronomía desde el durito el churro las tacos todo eso es gastronomía y lo que pasa es que a veces pues se debe de ubicar a la gente en un espacio para ir nosotros a comprar hemos ido bueno yo he ido a ciudades al sur de América al sureste y allá está prohibido vender no hay vendedores ambulantes ¿en serio? ¿por qué? porque ensucian mucho las calles pero ese es otro tema al México nos identificamos por comer saborear disfrutar tanto una bebida como un antejito mexicano y hablando de comida de lo que ha probado aquí ¿qué fue lo que le gustó? ah pues hoy probé el caldo tlascalpeño tlascalpeño tlalpeño tlalpeño que es muy sabroso y me gustó muchísimo unos frijolitos que envidio no tenerlos en Jalisco porque allá el frijol es diferente ¿en serio? sí allá que es el frijol peruano aquí es el frijol negro no sé cómo se llamará pero con un sabor delicioso he comido de todo pero lo que más disfruto arriba Jalisco arriba Jalisco señores ahí está lo que más he disfrutado son los frijoles el café y los tacos de frijoles que hago perfectísimo ¿cuál es su nombre caballero? Antonio López Sánchez para servirles ok muchas gracias disfrutas este día y bueno pues ahí escuchamos las opiniones de los visitantes que son pues valiosas para recogerlas que aquí está sigue pasando ahí está no más Jalisco es bello vaya para que vean nada más hoy no más el gritito hoy no más el gritito y bueno ya también ya esto de caminar así para atrás como que de pronto se cansa pero es que vemos hoy no más que grita el panorama cuando empieza anochecer de mi tierra no pues ya ni pregunto de dónde vienen pues bueno nuestros amigos de Monterrey nomás para que vean que pues también allá se aire y bueno creo que entre los amigos de Jalisco y los de Monterrey pues vienen con la batería al 100 y les vuelvo a decir que es de destacar porque desde las 8 de la mañana andan por aquí pero creo que que si surtieron efectos los pintos el sacahüil y demás los molotes porque pues traen todo todo el ánimo que más les les puedo platicar yo a los amigos de Monterrey allá es el cerro de la silla está bueno estar ay no más papá ay no más yo creo que para que se vuelva a repetir esto iba a estar medio medio difícil realmente la ciudad es muy afortunada al contar con este tipo de eventos ay no más para que vean como uno no se puede emocionar con esto vaya deberían de estar aquí y bueno ay no más ahora Oaxaca venga desde su rondo pecho a ver el nacido que en canos tal que en canos que en canos que en canos con el nacido que en canos Yo lo lloriste cual otra al viento, y me hiciera llorar, y si tu amor no crecerá el cimiento, y por tierra del sol, y esto es una fiesta, ojalá se repitiera este desfile folclórico, año con año, de verdad te lo digo, y bueno, esta es la representación, de un estado al que le tengo un especial cariño, y viví algunos años de mi vida, Querétaro, aquí están nuestros amigos de Querétaro, que pues hoy, pisan tierra bastante acá, Les digo que aquí esto ya se hizo, ya se hizo una pachanga, Atrás ya ni le cuento lo que vienen, y bueno, mejor los dejamos avanzar para no, No entorpecer, el camino, de los danzantes, ¡Hombre mía! ¡Hombre mía! ¡Hombre mía! Me callo para que ustedes aprecien esto, ¡Hombre mía! 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 ¡Hombre ¡Gracias! 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 ¿Cuál es su nombre, amiga? ¡Gimar! Oiga, ¿y qué le ha parecido nuestra ciudad? Hermosa, muy bonita. ¿Hay algo en especial que le haya gustado o interesado? Pues, la verdad, todo. Su gente, los edificios, todo. La verdad, mucha especialidad, la gente muy amable. ¿En cuestión de la gastronomía? Súper bien. ¿Pero algo que le haya gustado, de lo que le gustó hoy? ¡Ay, pues! ¡Ay, no sé todo! ¡Oh, está rico! ¡Bien, bien, bien! ¡Bueno! ¡Vamos con nuestros amigos! ¡Tondorenses! ¡Y bueno! ¡Y nos pasamos! ¡Eguide volviendo ahora nuestros amigos! ¡De Tamaulipas! ¡Arriba, Tamaulipas! ¡Arriba, Tamaulipas! ¡Eso es todo! ¡Ya nada más! ¡Ya nada más! ¡Ya nada más! ¡Ahora nuestros amigos de Tlaxcala! ¡Saludos a Tlaxcala! ¡Viva la región Tlaxcala! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Hombre! ¡No, no! ¡Pues es un abanico cultural! ¡Colorido! ¡Emotivo! ¡Pues ella la escuchó! ¡Hay de todo! ¡Ya, pues ya son los de casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola Veracruz! ¡Hola Veracruz! ¡Hola Veracruz! ¡Así es! ¡Así es! ¡Y bueno! ¡Estoy esperando que se fermente! ¡Y aparte que agarre más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Pues bueno! ¡Cumplimos! ¡Llegamos! ¡Hasta! ¡El final! ¡De esta columna que! ¡La Cerro Veracruz! ¡Y estamos! ¡Pues aquí! ¡De regreso! ¡A la explanada! ¡El mural! ¡En honor! ¡A la cultura Totonaca! Unos metros Desde donde partió Esta columna Integrada por distintos contingentes Provenientes De diferentes estados De la república Que pues ya vieron ustedes Que pues Son importantes las expresiones Que pues han Externado Para con La ciudad de Popantla especialmente Con su gente Porque ustedes escucharon Los distintos testimonios que dieron De las distintas personas que Entrevistamos De cada uno De estos contingentes De diferentes estados de la república Y la mayoría coincide En La cualidad De que la ciudadanía De Popantla Es muy cálida La gastronomía También Y otro comentario Que también Que han coincidido En que En Popantla Pues sí Se ha Hecho un gran esfuerzo Para Conservar De igual manera Porque ya se encuentran listos Tradiciones Nuestra cultura Y es lo que también Les ha llamado la atención Hay puntos Muy importantes Muy destacables Que pues no solamente Pues hay que Considerar meramente No informativo Sino que también Hay que considerar Como ciudadanos Como popantecos De cómo Nos ven Desde Otros puntos De nuestro país Ya nos estuvimos Platicando Ya nos estuvieron Apuntando Con palabras Muy claras Y bueno Pues yo que más le digo Pundeciria Se está haciendo La concentración De personas En lo que hace A nuestra labor Informativa Hasta aquí llegamos Con Nuestra transmisión Especial Recuerde Soy su amigo Luis Alberto Lo Chivo Y le agradezco mucho Su muy amable Atención Y nos vemos Hasta una próxima Ocasión Que pasen Bonita noche De domingo Domínguez Vásquez Es ahí En donde vamos A poder